Talento de manera directa en el beneficio de sus familias. Y uno de los objetivos principales del programa en realidad no es que generen ingreso que sí es importante porque el ingreso ¿qué significa? Significa libertad, independencia toma de decisiones, autoconfianza eso significa talento, significa el ingreso pero también todo lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales todo lo que aprendieron y reconocieron en ustedes mismas en ustedes mismos, lo que significa tener esos momentos de autorreflexión. Hoy celebramos el esfuerzo la resiliencia y el compromiso de quienes han participado en los programas que el gobierno de Guadalajara y el sistema DIC han impulsado para brindar nuevas oportunidades y herramientas en medio de circunstancias que nadie debería vivir a nombre del gobierno de Guadalajara les felicito sinceramente gracias sinceramente gracias por permitirnos ser parte de su historia sepan que siempre contarán con todo nuestro apoyo que no de su historia es que no